Esto es también algo que suele pasar acá con esta vez que es que salta en los carnavales, ¿verdad? Que es todo un año casi de producción para formar parte de la comparsa y lo que suelen gastar en tiempo, ropa y en preparación física para esas tres o cuatro noches que están... O sea, realmente es como... Hablando, dice que son los únicos días al año en que en vez de... O sea, que se sienten aceptados, dicen que me acercan, dice Sáquense una foto con mi nene, les saludan Es como que pasan de ser algo negado, oculto, oscuro a estar desfilando por una avenida llena de purpurina Exacto Pero aún ahí, lo queer, las identidades queer definen otra cosa Porque aún en la fiesta del carnaval la identidad es bastante estable porque tiene que ver con la ruptura de una identidad Para asumir otra identidad ligada, una identidad estable, mujer Más bien, ¿sí? Las plumas, es el esquema de la vedette puesta en esa calle esa noche Pero esa identidad es básicamente mujer Uno puede prefigurarse ahí que hay una manera de sentir un querer transmitir algo que tiene que ver con códigos femeninos Cuando estamos en presencia de sujetos queer, esto estalla Vos tenés la sensación de no saber qué tenés al frente de no saber si es hombre o si es mujer porque uno tiende a verlo en términos de estas estructuras de género estables Entonces lo primero que querés hacer es ponerle ese rótulo ¿Es varón o es mujer? Gracias por ver el video